¿Qué es la obra de Malvinas? Siempre se me quedó en el tintero, siempre se me quedó en el tintero y esta vez dije no, aunque anoche trabajé hasta las 12 de la noche y hoy a partir de las 7 y media de la mañana hasta recién para terminar y no estaba terminado porque le falta en realidad, pero bueno la idea base era esa y lo más importante era poder traer y presentársela acá a los excombatientes. Que cada uno con un poquito que aporte en algo tan significativo como es esto, creo que es lo que cada uno de los argentinos en alguna parte de su alma siente, así que eso es lo que me salió a mí y espero que les guste a todos. Se me ocurrió en el momento porque me preguntó la chica de protocolo decirme un nombre y nunca le pongo nombre a las obras, así que salió ahí, todo en el último momento.